Pero el primer eje es bienestar social. ¿Cómo no va a ser bienestar social? Si para eso se formó Morena, si para eso es nuestro movimiento, si para ello Andrés Manuel López Obrador le quitó el presupuesto a los corruptos del PRIAN, que toda la vida se lo gastaban en corrupción, y dijo va para programas sociales.